Bienvenidos a Botella al Mar. En esta ocasión quiero recomendarles un libro, una de las buenas lecturas que he tenido en este último tiempo. Me refiero a Al estilo pánico, un libro de Marisol García y que cuenta con datos y anécdotas la historia de la banda chilena Pánico. Así que si les interesa, de eso vamos a conversar un ratito en Botella al Mar. Bueno, como les comenté, quiero hablarles de este libro y recomendárselo a quien les pueda interesar. Al estilo pánico, música y manifiesto de la editorial Club de Fans, una editorial relativamente nueva, apareció en el año 2023. Así que es un libro muy nuevo y está escrito por Marisol García, que si no la ubican, es una periodista e investigadora musical que ella ha escrito hartos libros sobre la música cebolla, Canción Valiente también, un libro importante, sobre Claudio Rao, Nucho Gatica. El diseño está muy bacán, es de Valentina Mena Rojas. Es muy atractivo, va de alguna forma intercalando el avance del estilo de la banda con cierta información. Hay bastantes entrevistas, aparece la información de los discos, de los videoclips, se habla mucho de las presentaciones, sobre todo que hubo muchos en los 90 en la televisión. Y la historia en realidad es bien entretenida y sobre todo si uno ubica a la banda Pánico, obviamente. Que también, si no lo conocen, Pánico es una banda bastante extraña, poco habitual, que apareció en los 90, de un rock indie, podríamos decir, con rastro o con una actitud mega punky. De hecho se juntaba mucho con otras bandas punky. Pero claro, tenía en cierta ligereza, un juego con el kitsch también, se fue acercando a la electrónica, incluso con ritmos de cumbia. Entonces es una banda bien particular. Y siempre con un juego escénico, con una estética, tanto en sus discos, en sus presentaciones. Era una banda que llamaba la atención, aunque tampoco es que le fuera muy bien comercialmente. Y con el tiempo ha arrastrado también a más gente a escucharlo. Me parece muy valioso lo que hace Marisol García en este libro, porque creo que siempre ella está, de alguna forma, dándole perspectiva a cierta música o ciertos autores. Algunos posicionándolo en el lugar que merecen también. Aparte de todo lo que es la historia de Pánico, hay una idea que me parece muy interesante, que bueno, está explícita en el libro, que tiene que ver con hablar de una época, pero no necesariamente desde el éxito, o desde bandas que podríamos decir que triunfaron. Entonces, a medida que uno se va distanciando de una época, empieza todo a resumirlo en menos bandas, y que en general esas bandas o artistas están, de alguna forma, con el respaldo de haber tenido mucho éxito en ventas, en popularidad, qué sé yo. Ayuda mucho a entender los 90, pero no desde el éxito, sino desde la precariedad que tenían muchas bandas, sobre todo esto que ocurrió con los sellos, que quisieron hacer un negocio y tampoco les funcionó. Y también toda esta época que era bastante pacata, y que también a uno se le olvida un poco, pero en los 90 la dictadura venía recién, entonces todavía estábamos como una isla sin internet además. Así que todo eso se puede apreciar acá y entender también justamente los 90 y toda esta movida musical y artística desde otro punto de vista, que también se puede hacer con otras bandas, pero justamente la idea es cómo complementar, entender que estaban tanto bandas como los tres, pero también bandas como Pánico, que a veces están en las antípodas de la popularidad y del éxito. Bueno, Pánico a mí es una banda que me gusta harto la escuchaba en los 90, nunca fui un fanático, digamos, pero siempre la estuve como escuchando primero en la radio con los singles, y después con el tiempo ya como revisando los discos completos, y me gusta mucho su primera época. Bueno, últimamente, no solo por este libro, sino que hay como un revival por Pánico, vinieron a tocar a Lollapalooza, y se reeditaron algunos de sus discos que en un principio, en Casseo, en Sevilla, estaban totalmente descontinuados. Hay que decir que Pánico creó un sello también, muy de la autogestión, que se llamaba Combo Disco, y son discos difíciles de pillar. Entonces, se han reeditado algunos, lo que está muy bien, y sobre todo en vinilo, se reeditó el primero, el primer EP, que se le llama Bruce Lee, el Pornostar, que ya sale con un sello más grande, Subliminal Kill también, que tiene quizás como su éxito, ¿cierto? Que es Transpíralo, y Rayo del Ojo, que es el que yo por lo menos he adquirido, porque es el disco que más me gusta, quizás, el disco que tiene más canciones que me gustan, y que además, de alguna forma, como que todo ese sonido que iban experimentando y buscando un sonido, creo que llegan a este lugar, que es Rayo del Ojo, ahí se nota que está el reen, ¿verdad? Rayo del Ojo. Y que aquí se cierra una etapa también de pánico. Después empiezan con otras sonoridades, un poco más electrónicas, tal vez. Bueno, este disco salió por Combo Disco en el año 98, ahora se reeditó por Kali Yuga, y está Edi Pistola y Carolina Tres Estrellas, que son finalmente los que le han dado la continuidad a la banda, en ese tiempo Memoria Radial, Chocables, Tatán, Cavernícola, que eran los eutónimos de los músicos en esa época. Es interesante, aquí sale en el vinilo, dice, en recuerdo a Gustavo Cerati, que prestó el estudio supersónico, y Carto, que diseñó el logo Combo Disco. Y claro, en el libro cuentan ahí también ese curioso encuentro entre Cerati y Pánico. Bueno, este disco tiene tantos temas, bueno, de los que más me gustan a mí, las cosas van más lentos, que es un tema que sonó en la radio incluso, va en la mano, no digas cosas al revés, flor japonesa, y lo único que el tema que a mí más me gusta de Pánico, aparece en este disco, pero no está en el vinilo, porque supongo que no había espacio, porque es un tema largo, que es Tropiezos, que es un tema que me encanta, pero bueno, lo pueden encontrar ahí en las plataformas. Así que, si quieren partir con un disco, quizás este es una buena forma de partir. Y bueno, parte ya de la música nacional, y este tipo lo mismo, Rayo del Ojo. Gran disco. Bueno, para cerrar, los quiero invitar a escuchar la banda Pánico, si es que no la ubican, o si la conocen por un par de temas. Si es que les gusta, aprovechen de leer este libro, búsquenlo. A todo esto, gracias a la Anita que me prestó este libro. Consíganselo. Y, en general, una invitación a leer libros de música. Es muy importante que dialoguemos con estos libros, que empecemos a construir entre todos también esta historia artística, musical, popular, como quieran llamarla, desde todos los lugares, que dialoguen, todos los tipos de música también. valoro y respeto mucho a quienes hacen estos trabajos. Y bueno, hay que difundirlos también, difundir este tipo de trabajos que tienen un objetivo muy noble en querer registrar cosas antes que se pierda. Así que eso, eso sería mi invitación. Yo soy Lucho y esto es Botella en Mar. Chao. Sempy. ... ... ...